¿No les ha pasado que ven una película después de tanto y ya no es tan buena como recuerdan? Bueno, esto es lo que me pasa con Dolly Dearest, o también conocida como Querida Dolly, o también conocida como la mía que asesina. Pero antes de ir con la crítica, ¿de qué trata Dolly Dearest? Todo comienza con un tipo que hacía una excavación, y este encuentra una puerta y la abre, y de ahí sale una entidad malvada. Mientras tanto, una familia llega a México, porque compró una fábrica para hacer muñecas. Luego llegan y se ponen a trabajar, y justo, 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 esta excavación está al lado de la fábrica, por lo que la entidad maligna se mete en las muñecas. Y justo la más pequeña de la familia, la pequeña Jenny, le pide a su padre Elliot una muñeca, y justo toma la muñeca que está poseída. Más adelante, veremos como la dulce niña cambia poco a poco debido a la muñeca. Como cuando la mucama de la familia reza y la niña se enloquece, o como cuando va a un cura y la niña se enloquece. Mientras tanto, un nuevo arqueólogo llega al lugar y se pone a ver qué es lo que pasó, y aquí se nos menciona que en el lugar de excavación hay un niño diablo o algo así. Pero volviendo con la muñeca, esta comienza a matar gente y empieza por la mucama de la casa, la lleva hasta un lugar recóndito de la casa y la mata. Luego la familia descubre esto, pero piensa que simplemente se trató de un accidente. Pero la que tiene sospechas es la madre, que ve cada vez más cambiada a su pequeña hija. Pero luego esto se soluciona cuando Jimmy, el otro hijo de la familia, le dispara la muñeca, y la niña vuelve a la normalidad. Mientras tanto, el padre de la familia junto al arqueólogo terminan conociéndose, y por lo tanto terminan yendo a la fábrica, y aquí se encuentran con que todas las muñecas están poseídas. Y aquí el plan es bastante sencillo, van a poner dinamita y hacer explotar todo. Así que ponen dinamita y explotan todo y listo, fin de las muñecas. Fin. Esta película, si bien tiene sus momentos, debo admitir que en su época sí dio miedo debido a las expresiones faciales de la muñeca, o por el simple hecho de que ésta aparecía en los momentos menos esperados. Pero debo decir que el final es bastante apresurado, además de que esta película cuenta con los típicos estereotipos mexicanos. Además de esto, hay que resaltar de que ésta fue realizada con la finalidad de competir con Chucky. De hecho, en Latinoamérica, se presentó esta película como si fuese que pertenece a la saga de Chucky, pero obviamente sabemos que no es así. Por eso es que varias personas a día de hoy consideran y creen que esto realmente fue así, aunque sabemos que no. Además, mucha gente considera a esta muñeca como la versión femenina de Chucky, aunque bueno, si bien la película nos deja con un final para una posible secuela, ésta obviamente no llegó, debido a que se toma su tiempo en desarrollarse. Además, como ya mencioné anteriormente, la acción aparece en los últimos minutos de la película. Es por eso que yo a esta película le doy un 6 sobre 10. No es algo tan malo, pero tampoco es lo mejor del terror. Eso sí, considero que debería tener un remake para poder corregir los fallos que tiene esta película, por lo que en definitiva la puedo definir inclusive como un placer culposo. Pero esta es mi opinión, y si ya la viste, comentame abajo en los comentarios qué te pareció. Y de paso, suscribirte, activar la campanita y mirar el resto de los videos. Esto es todo por ahora, ¡hasta la vista! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!